Hubo declaraciones de la licenciada Kelly Villofuerte, subgerente de gestión ambiental de la Municipal de Provincial de Requisito de Pucho. Y otro tanto, que es la otra parte, que es informales. Y vemos también la presencia de puntos críticos, puntos de amontonamiento de residuos sólidos, donde elaboran las personas que no cumplen con todos los establecimientos o con todas las medidas que cumplen los protocolos localizados. ¿Normalmente cuánto se recauda? Estamos recaudando aproximadamente, nosotros como cercano estamos en unos 200 a 300 toneladas al año. En los diferentes distritos también sumamos así esa cantidad. ¿La pandemia ha reducido esa cifra? Sí, nosotros estábamos en 350 y ya estábamos por abordar los 400. El año pasado hemos reducido bastante. Lo que pedimos es la participación de la población y el apoyo a los recicladores formalizados, dado que ellos no son trabajadores de la municipalidad. La falta de concepción de repente de mucha población es de que son trabajadores de la municipalidad que reciben un sueldo. Ellos no reciben ningún sueldo. Los materiales que ellos recolectan, acopian, son utilizados para su subsistencia. Ellos lo comercializan y de ahí tienen los recursos para mantener sus familias. ¿Cuántos formalizados hay aquí en Arequipa? Son más de 150 familias recicladores formalizadas. ¿Que viven de esto? Que viven de esto. ¿Son todos adultos mayores? ¿De qué edades estamos hablando? Varían, oscilan. Tenemos entre jóvenes, de menos de 30 años, de 30 más. Y también tenemos personas adultas que están superando los 50, 60 años. Estamos hablando de personas altamente vulnerables al coronavirus, ¿no? Claro, son bastantes personas. Por el tiempo de la pandemia, por eso sí hubo un corte de seis meses donde ellos no han podido ejercer esta labor. Sin embargo, nos hemos organizado y las personas jóvenes son las que salen a las viviendas a hacer la recolección y los adultos en los centros de acopio con las medidas de protección, previo a fumigación, comienzan a hacer la separación para la comercialización. ¿Se han vacunado? ¿Deberían ser vacunados? Claro, como todos los trabajadores que están expuestos a los residuos sólidos debieran ser vacunados. Sin embargo, estos lineamientos de las vacunas sabemos que están en manos del Ministerio de Salud. Y que, pese a que el señor alcalde también ha pedido, esperemos de que muy pronto puedan ser ellos a acceder a esta vacuna. Sin embargo, las personas que ya están cumpliendo con los rangos de edad que están ahorita en 60 años y estamos también articulando para que puedan ser vacunados. ¿Qué apoyo les brinda la municipalidad? Bueno, la municipalidad les brinda el apoyo con EPP, les brinda el apoyo con movilidades para sus traslados y para sus centros de acopio. Aparte de las capacitaciones, las formalizaciones y la sensibilización en la población. O sea, ubicamos una urbanización, un sector, les hacemos la ruta, sensibilizamos a todos los vecinos para que puedan entregarlos. Ese es nuestro rol como municipalidad. ¿Había una disminución en la cantidad de personas que se dedican a esta actividad de manera formal? Claro, el año pasado, como les decíamos, nosotros tenemos esa cantidad y por la pandemia se bajó, no hubo actividad de reciclaje durante seis meses. Hemos vuelto a reincorporarnos poco a poco. A este tiempo ya todos los recicladores formalizados han vuelto a su actividad de manera normal. ¿Qué necesita para ser los recicladores, ser formalizados? Bueno, ellos tienen que inscribirse como una asociación jurídicamente en registros públicos, hacer sus registros, tener sus libros de actas, sus padrones, todos sus estatutos. Y una vez que cumplen con eso, tienen que tener su autorización por parte de los gobiernos locales en el distrito donde ellos trabajen o donde desarrollen la actividad para tener esta autorización. ¿Actualmente en qué distritos estarían estas asociaciones de recicladores? En las 19 municipalidades que tenemos en todo el ámbito urbano, tenemos asociaciones de recicladores. Son más de 18 asociaciones de recicladores formalizados y en un conjunto son 155 recicladores que están trabajando en esta actividad. Referente al tema de humo, de control de humo, ¿se vienen realizando los operativos? ¿Se está haciendo ello? Porque se ve, por ejemplo, que hay muchos vehículos que se nota que están teniendo un descontrol. Bueno, con respecto a lo que son el control, nosotros venimos realizando lo que son capacitaciones a todas las empresas. Hemos trabajado con empresas que están articuladas al SID y también con empresas de taxis. Los equipos para el control ahorita se encuentran en calibración, están en la ciudad de Lima para que cumpla con los estándares y cuando nosotros hagamos los operativos con la Fiscalía no tengamos ningún inconveniente para que se pueda sancionar a las personas que infraccionan. Entonces, estamos apretando que ya en los próximos 10 días o 15 días tenemos los equipos en la ciudad de Arequipa nuevamente para que puedan iniciarse con todos los operativos de sanción. Bueno, amigos y señores de Escampe Perú, estas han sido las declaraciones de la licenciada Kelly Villafuerte, subgerenta de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa sobre el tema de los recicladores y también sobre el tema del control de humos que indica que ahorita que los equipos estarían con una calibración en la ciudad de Lima. Sigamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Escampe Perú. Con estas imágenes regresaremos con mayor información.